Me huele mucho a té, me sabe a... No, no es posible, porque a mí me sabe a alcohol y a ti a té... A té con azúcar. ¿Cómo puede ser? Hola, mira chicos, tengo que hablar así porque no quiero que nadie se entere. Voy a hacer un vídeo, pero realmente es una especie de inocentada. Luego os explico la ciencia, ¿vale? Pero ahora lo que voy a hacer es llevar la tetera mágica a Carlos y María. Y les he dicho que tengo un preparado del sur de Estados Unidos, pero realmente lo que tengo es whisky y té, ¿vale? Y en esta tetera resulta que, dependiendo de dónde pones el dedo, pues sale o un líquido o el otro. Entonces, vamos a ver, porque a María le vamos a echar whisky y a Carlos té. Pero van a pensar que están bebiendo lo mismo. Bueno, a ver cómo me va. Si funciona y las fracciones que no están. Vamos a ver. Hola, soy Meg. Soy de Estados Unidos, pero llevo unos 5 años viviendo en España. Y hoy he preparado un preparado del sur de Estados Unidos para que lo prueben María y Carlos. A ver qué tal les parece. Va a ser como un vídeo que hice con mi padre y van a dar su valoración. A ver si les gusta. Es algo típico, pero bueno... Hay gente que le gusta un montón y otra gente que lo odia. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Eh... Tenemos esta tetera bonita de Amazon. Muy buena. Sí, sí. Venga. ¡Uy! ¡Uh, uh! Bueno, tampoco es el mejor que hay. A ver. ¡Uy, mierda! ¡Uy! No pasa nada. Me vas a tener que lavar el mantel. No. Bueno. Pues... 1, 2, 3. Vais a probar. ¿Todo de golpe? No. No, lo que quieras, eh. Huele como a té. Pues te lo puedo decir que se parece... al orujo de Rumanía. Pero sin alcohol. Sí que lleva alcohol. No lleva nada de alcohol, ¿no? No sé. Estarás pensando, ¿cómo funciona? Pues la tetera tiene dos cámaras que no conectan ni siquiera por dentro de la boca de la tetera. Y cada cámara tiene dos agujeros. Uno para llenarla y otro por donde sale el líquido cuando está inclinada. Si tapamos con un dedo el agujero por donde se rellena una de las cámaras, el aire no podrá entrar por ahí y desplazar el líquido que está dentro de ésta. Y por eso, no podrá salir nada de esa cámara a pesar de estar inclinada. Solo podrá salir el líquido de la cámara que tenga los dos agujeros destapados. ¿Tú, María, crees que lleva alcohol? ¿Qué tipo de alcohol podría llevar? Sí, lleva alcohol. A mí me parece a un té muy azucarado. ¿Así? Sí. Lleva alcohol. Pues vamos a probar otra vez. Si lleva alcohol, tengo que conducir luego, ¿eh? ¡Ay, te vas a comer! Bueno, pues... Sí. A ver si lo hago bien. Aquí. Prueba otra vez, a ver si sabe más a algún alcohol. Me huele a té. Qué curioso. Alcohol. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Se ha probado otra vez? ¿Cómo puede ser? Me huele mucho a té. No es posible, porque a mí me sabe a alcohol y a ti a té... A té con azúcar. ¿Cómo puede ser? Es lo que dicen de esta bebida, que bueno, para ciertas personas es como los anillos estos, que para ciertos resulta morado y otros verde, que depende de tu lengua y la mezcla. No sé si ya hay amarilla, ¿verdad? Sí, puede ser, sí. Son más de energías. ¿Qué es? Es un secreto del sur. ¿Puede ser un orujo cortido con azúcar? O un té. A mí me sabe a té. Me sabe a té con azúcar. ¿Quiero probar un poco del suelo? Alcohol. A ver si hay un truco con los vasitos. Mira, prueba esta que te sabe más a orujo. No hay nada ahí, ¿verdad? Pero si el tuelo... No. ¿Qué has hecho? Es un secreto donde pone el dedo. Es el secreto. Ya está. Lo habéis hecho muy bien, ¿eh? Es que esto ha sido a orujo, ¿eh? Es el dedo. Es imposible. Muy bien. Ha sido un té con mucho azúcar. ¿Y el tuyo? No, no. El mío era alcohol. Johnny Walker. ¿O tu era? Pues la próxima vez nos sentamos los dos. Hombre, mira. Es que simplemente huele el vaso. El tuyo. Claro. Y bebe el mío. Bebe el mío. Porque si es alcohol, vamos. El mío alcohol, alcohol. Vamos. Qué alivio que me ha salido bien. Eh, la verdad es un muy buen truco, ¿eh? Es una hetera mágica y es eso. Pero luego también me lío porque digo, uy, ¿y cuál era cuál? A ver si... No, pero lo has hecho muy bien porque los dos me ha salido alcohol. Muy bien. Es que tapando aquí sale el de abajo, el líquido, porque hay algo aquí abajo. Que no ves porque... Sí, mira, como un agujerito aquí. Y bueno, tapando aquí sale el líquido de abajo. Entonces, aquí hemos puesto té y abajo Johnny Walker. Fíjate. Pues muy buen elemento. Sí, la tetera es mágica. Así que ya sabéis, si queréis hacer una buena inocentada, el año que viene... Hay que comprar una tetera. Está en Amazon, creo. ¿Es que está en Amazon? Pues ya está, la compramos. Sí, o te la vendo. Ponme un precio abajo. Mira, si te ha gustado, por favor, déjanos el pulgar hacia arriba, que ayuda mucho con el crecimiento del canal. Muchas gracias. Y hay también, según veo en la analítica, 85% de las visualizaciones son de gente no suscrita. Así que, si quieres ayudarme a hacer más vídeos, más amigos, pues por favor suscríbete. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego!